Hacer un taller de fotografía avanzada orientado a moda y publicidad que se va a dictar en el Museo de Bellas Artes dentro de lo que es una nueva política del museo que es integrar a artistas más jóvenes y bueno, yo soy el de la patada inicial de esta nueva movida del museo, de esta nueva política de integración así que nada, vamos a alargar este sábado 20 de julio a las 4 de la tarde con este taller super avanzado, super cargado, super teórico, super práctico también Son especialidades muy demandadas, ¿no? Porque generan mucho trabajo Exactamente, acá hay una vacante en Salta, es como un área que no está explotada teóricamente si bien en muchos lugares se enseñan fotografía, pero no muchos se enseñan los conceptos y cómo hay que elaborar, cómo hay que trabajar en una empresa o con una agencia de modelos dependiendo siempre, contextualizando qué trabajo se hace, cuál es el producto que se va a vender o qué es lo que se quiere transmitir, ¿sí? Hay mucha técnica, pero no hay mucha teoría, no hay mucho concepto por lo que vamos a ver mucha moda y cualquier persona afín a lo que es el trabajo de la imagen y también a carreras afines a la imagen Perfecto, ¿de dónde va a ser y los interesados dónde se pueden inscribir? Los interesados se pueden inscribir en el Museo de Bellas Artes en Belgrano 992 o sino mandar un mail a reliasph.gmail.com y si no se pueden acercar el mismo sábado, sábado 20 de julio a las 16 horas en el Museo de Bellas Artes ¡Gracias!